Era más duro que ambos Cuando me vio Solo dijo Hey Nena, desnúdate Yes, yes, yes Pero tu sombrero Déjate lo puesto You can leave your head on Deja caer Toda tu ropa Muy lentamente Déjame ver Estás muy bien Sí, muy bien Ven aquí y ahora Baila Baila a mí Tú sí que me haces vibrar Tú sí que me haces sentir Conmigo puedo encontrar Una razón de vivir Bénsame You can leave your head on Era tu sombrero Bénsame You can leave your head on Bénsame You can leave your head on Era tu sombrero Bénsame You can leave your head on Desde hoy no quiero Seré el amor Si no tengo puesto Mi viejo sombrero Bénsame 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 Bénsame